El reconocido músico Alex Alvier regresa al Ecuador para presentar un disco llamado Ecuadorial que le tomó más de 30 años prepararlo El disco tiene 13 temas y vamos a hacer algunas cosas que no están en el disco también Y aparte tiene invitados de lujos, Margarita Lazo, Carlos Grijalva Carlos Grijalva y una añadidura de última hora Toño Cepeda Toño Cepeda, Toño Cepeda también Este gran cantante no se podía despedir de nosotros sin cantarnos un pedacito de sus temas Busco la paz de tu piel, la luz de tu ser Oiga y usted con esa voz y así rubio en sus años mozos ha de haber sido terrible Era Candela yo de pelado, sí, ahora ya expropiado y todo De seguro aún sigue siendo Candela y de paso nos invita a su concierto en el Teatro Nacional Sucre Acompáñenos este sábado 9 de abril a las 7 y 30 que estaremos presentando en el Teatro Sucre mi obra ecuatorial Definitivamente un show para no perdérselo Nata Cassette Alex Alviar En corto Acompáñenos este sábado en el Teatro Nacional Sucre mi obra ecuatorial Acompáñenos este sábado en el Teatro Nacional Sucre mi obra ecuatorial